La intolerancia y la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas continúan cobrando vidas en el municipio de Sonzón. El último de estos casos se presentó en el corregimiento Alto de Sabanas, en el cual perdió la vida un hombre de 26 años. En relación al homicidio en días anteriores en el corregimiento de Alto de Sabanas, los móviles fueron producto de una riña por intolerancia debido al pago de una cuenta por el consumo de bebidas embriagantes. La riña comenzó dentro del establecimiento abierto al público, las dos personas involucradas se lesionaron mutuamente, pero el hoy fallecido presentó varias heridas, el cual fue trasladado al hospital de acá del municipio de Sonzón, el cual llegó ya prácticamente sin signos vitales, pues también debido a las heridas y a las lesiones que tuvo y el tiempo, pues la distancia que hay del corregimiento aquí, pues ya no se pudo hacer nada igualmente. El indiciado se entrega voluntariamente a las autoridades de policía y ya nosotros lo dejamos a disposición de las autoridades pertinentes, el cual producto ya tiene hoy medida domiciliaria.